Adiós Adiós Vale A ver Es obvio que es ahí Es obvio que es ahí Más que nada Porque hay una isla Sur Pilares 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 Ya son los dos Ya son los dos Ya son los dos Hostia Hostia, ahora como si me hubiesen dado una paliza, te lo juro Hostia, ahora como si 12 Amigo mío, me alegro de ver que has acudido a nuestra cita Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino No tengo tiempo para esto Es una noche hermosa Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios Mercader, no he venido a tomar el aire ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás Adiós gatito Es tan sencillo Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto Pero todos ellos van a decirte lo mismo Compadécete del hombre confiado Pues este va a sufrir mucho Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo Si navegas por aguas desconocidas, te arriesgas a naufragar Es un buen luchador Lástima que la curiosidad lo vaya a matar ¡Esta es tu casa! Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses ¡Porra! Esto es una vergüenza Vale Espero que fuese a su casa Y no a la casa de un random Si no le he quemado la casa Por la cara A un aleatorio Ya no, Chosa Ya no, Chosa ¿Qué pasa con la voz? Chosa Chosa Mejor no llamar la atención por aquí Mejor a... Pero claro, ¿la bote de quién? ¿De Vayek o del personaje secundario? Vayek es el prota, es el que llamamos nosotros Ahora que esto ha acabado, MNG dormirá mejor Me lo robo ¿Es aleatorio? Buah, ¿yo sabes qué casa sí que le tengo ganas? El del Japón feudal Creo que era Japón Que ese en teoría es el siguiente que va a salir ¡MNNNNNNN! ¡MNNNNNNNNNNNN! ¡Oh! ¡Soo! Ah, aquí. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pamu, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sehmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. Por cierto. A Pamu le gusta beber de vez en cuando. Se te olvidó una cosa. A Pamu le gusta siempre. ¡A mí me llega! ¡A mí me llega! ¡Guau! ¡Guau! Es que buen caballo, se queda ahí Debe ser Pamu Apesta cerveza Por fin, gracias Yo ya llevo horas intentando que se marche Me lo robo Me encanta pensar que pagaron a alguien para que haga esto Me encanta Sí, sí, sí No, no, no A lo mejor se despierta, se lo tira al agua Oh, no, 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 no Menejet Ahí está Pamu ¿Pero qué le ha pasado? Su pasión por brindar el nombre de Segmet ha podido con él Que desastre Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo ¿Qué le ha pasado de personas? Sí Tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra Ve al sumo sacerdote en el patio del templo Él se encargará del resto De hecho Hostia, este truco flipa, ¿eh? El método de transporte perfecto en el antiguo Egipto Hola Sacerdote Vine a luchar por Segmet Tú no eres Pamu Él hace de Segmet Pamu está... mal Descansa en el templo Ya veo Sígueme No temas Le rendiré un tributo digno a Segmet Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada Los invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres Os mostraremos un ritual que nos lleva protegiendo siglo tras siglo Con realidad, unos cinco años En que trae todos al guerrero ante el que se abren los dos cielos Segmet, diosa de la guerra La luz se alza con Segmet, al igual que cae con ella Si la maldad se apoderara de vuestros corazones Isfet, el maligno, destruiría a la diosa Y... Condenaría a Yaamu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!